Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Bueno, la columna de hoy es una columna muy difícil, una columna extremadamente complicada para emitir una opinión, pero que indudablemente uno que tiene esta profesión debe hacerlo, indefectiblemente. El tema es la salud de Rubén Piazza y la gobernabilidad en Bransen. Uno sabe perfectamente que Rubén está luchando por salir del infierno en el que se encuentra, que los partes médicos que se dan a través de la Secretaria de Salud, y a través del municipio, nos presentan alegrías, nos presentan posibilidades de optimismo, porque van marcando que hay signos de recuperación y que hay signos positivos. Dentro de la lentitud que la recuperación de lo que Rubén ha padecido, tiene esta recuperación. Son recuperaciones muy lentas. Beatriz está permanentemente a su lado, Rubén trata de salir del infierno ese, la ciencia está sobre él permanentemente, sus hijos están en contacto permanente, su familia está expectante, y todos, en el caso personal mío también, y también en el de mi familia, pensando absolutamente todos los días en cómo va recuperándose o cuál es su estado de salud. Y yo creo que esto lo podemos multiplicar por muchos, porque a través de su persona en primer lugar, luego como profesional, y también como político y como intendente, ha ido cosechando, a través de su comportamiento y de su vida digna, muchos amigos, o en todo caso, muchas personas que confiaban en él. Por lo tanto, son muchos los que hoy están expectantes de lo que a Rubén le pase. Por eso quiero separar el tema humanitario, el tema relación, el tema amistad, el tema familia, rogando, rezando, para que Rubén se cubre y pronto vuelva a estar en su casa y vuelva a estar entre nosotros, con lo que es esta profesión de periodista que me lleva a pensar qué es lo que está pasando en el municipio, con la gobernabilidad del municipio. Y yo creo que ha llegado el momento que la intendente municipal, Mirta Sargiotti, que si usted quiere el diputado provincial, Carlos García, que los distintos funcionarios municipales que tienen peso dentro de la Unión Cívica Radical, que los dirigentes del partido de Unión Cívica Radical, o todos aquellos que integraron el nucleamiento político que ganó las elecciones pasadas, más los concejales, debieran reunirse y tomar la decisión para fortalecer el mandato de Mirta Sargiotti. El momento en la municipalidad no es fácil, es extremadamente duro. Duro por varios motivos, duro desde lo económico, duro por las cosas que hay que afrontar, y duro porque deja el municipio, un intendente después de 14 años, y lo deja en la mitad del periodo, confiando en alguien que se había preparado para estar en ese lugar, como Rubén, por ejemplo, y que había asumido sin ningún tipo de problema, inclusive más, había empezado a tomar determinaciones que hacían falta y que lo iban encaminando hacia una excelente gestión. Mirta Sargiotti no estaba preparada, pero no desde lo político o desde lo intelectual, no estaba preparada porque nunca pensó que iba a pasar lo que pasó y que iba a tener que asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, Mirta se encuentra en un momento donde debe tomar decisiones, y las decisiones no se pueden tomar en forma definitiva y con convicción cuando no se tiene el poder total. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no se pueden hacer. Y todavía en Branson faltan solucionar un montón de cosas. Falta meter mano en lo que es el tema del hospital, que el tema del hospital no se ha terminado. Hacen falta investigaciones en el tema del hospital. Se intenta investigar algunas cosas, no se llega a investigar todo. Hay contradicciones entre lo que se dijo. Hay todavía cosas para ir metiéndose en el tema de la Secretaría de Salud. En lo que es la dirección de producción y también de medio ambiente, hay cierto malestar de acuerdo a la información, porque hay posibilidades de realizar cosas, las posibilidades están, las intenciones están bien, y lo que falta es la decisión política, me decían algunos allegados a la dirección. Esto inquieta, indudablemente, porque quienes están en esa dirección tenían la expectativa de poder ir solucionando problemas que, según me comentan, están en la posibilidad de hacerlo. Mirta Sargiotti está como intendente interina. Es absolutamente distinto a ser intendente en forma total. A ser intendente. Ser intendente interino está hoy en que si tiene que tomar medidas, debe pensarlo muy bien porque son basadas en una estructura armada por Rubén y ante la expectativa de que Rubén se haga cargo de nuevo. Si hay que tomar gente, si hay que despedir gente, si hay que reacomodar el gabinete, si hay que tomar algún tipo de decisión, cuáles son las decisiones que puedo tomar sin interferir lo que pueda hacer la gestión de Rubén Piazza si es que vuelve a asumir la gestión. Entonces digo, estamos en una coyuntura de incertidumbre total. En un momento toda la Unión Cívica Radical aún con discrepancias aunaba criterios como para apoyar a Cacho García porque decía en la posibilidad total que tenemos de ganar las elecciones y es el que mejor mide y el que nos garantiza el triunfo. Y más allá, repito, de las discrepancias, la Unión Cívica Radical se ponía enrededor de la figura de Cacho García. Bueno, hoy creo que Cacho García, creo que Marra, creo que el Rapaca, creo que Raúl Paz, creo que los concejales, creo que la Unión Cívica Radical, creo que los funcionarios van a tener que hacer una reunión y decir, señores, hay que tomar una decisión. Démosle el poder total a Mirtha Sargiotti. Lo que Rubén tuvo no es una hepatitis de 40 días, lo que Rubén tuvo no es una gripe A, lo que Rubén tuvo es un problema que lleva tiempo y que solamente Dios, la ciencia y llegado el momento Él y su propia familia determinarán cuál es el camino a seguir. Pero nada garantiza que sea rápido ni que sea hoy ni dentro de un mes ni dentro de dos meses. Absolutamente nadie. Entonces me da la sensación que si lo siguen esperando es como que lo están apurando y a Rubén no hay que apurarlo. Por la salud de Rubén hay que rezar. Por la salud de Rubén hay que pedirle a la ciencia que haga todo lo posible y pedir que Rubén se recupere y vuelva a su casa. Y seguramente Rubén, su familia y los médicos que lo atiendan le dirá qué es lo que tiene que hacer posteriormente. Por eso digo es una columna difícil porque trata lo humanitario de aquello que tiene que ver con la gobernabilidad. Y quiero separar perfectamente los puntos. Una cosa es Rubén Piazza su estado de salud y lo que pedimos por él y otra cosa es la gobernabilidad de Branson que necesita resoluciones inmediatas. hay responsabilidades para tomar. Se deben tomar lo más rápido posible. Branson lo necesita en forma urgente. Hasta la próxima. Gracias.